Y continuando la partida Ay, porras Ok, aquí es justamente donde nos quedamos No es recreación, no es otra partida, es la misma Ok, ahora se acaba de enojar él Que es muy malo Malo, muy malo ¿Qué hacen porras? ¡Muere! Ah, gracias Ay, se cruzó toda la línea, tío O sea, tío También tú Que ya tengo muchos solos, o sea, sea, wow Hablo como fresa a veces Y ese sol se va a gastar muy pronto, muy pronto Ay, tío, ay, gracias Ok, tenemos Las líneas Más o menos completas Faltan dos Faltan dos No es mucho, no es mucho La primera gorda Del día No, más bien Del nivel Creo que tendré que gastar mucho en esto Y eso que crecen bien lento Tendré que proteger Ay, porque las puse ahí mejor Ah, bueno No importa Ok, ok Solo falta una papa Digo, no Un nuez Un nuez, perdón Un nuez Un nuez Una nuez Y listo Esos los pequeños Como caen gordo No se crean Están bien benditas Bonitas Ay, no me di cuenta Necesito trescientos veinticinco soles Y ahorita te esperas pues Estoy con mi meta Cuando quise comprar Nintendo 3DS Ay, no Trescientos veinticinco soles Uno ¿O no? Un sol más Gracias ¡Ja! Ok Victoria Más o menos victoria Ahora falta completar esa línea Ah, no sé Me olvidé de ti no es Bueno, ya muérete con casco Vamos, muérete Tú también Las líneas frontales están bien ayudadas Las líneas frontales están bien ayudadas Así que todas me van a dar dinero Ok, vamos No, no Se quedan ahí Moviéndose ahí Nada más Porque las plantes Y significa que esté feliz ¡Hay zombies! Ah, solo dispara dos No dispara acá Ok, no importa Segunda jorda Segunda jorda Segunda jorda Ok, no es mucho problema Creo Ahora tenemos que poner una aquí Ok Ok, ya mero Esa línea va a estar muy escala Okey hay Y ya no sé qué rayos debo de decir La pequeña araña en un tubo Se subió Hasta eso no tiene sentido Ok, ok Bien, vale Oh, masacre, masacre Bien, bien, zumbisito, zumbisito Eso sí, nunca les voy a poner zumbis aquí Al nivel, a todo el plantas versus zumbis No, esos zumbis dan asco Ahora dos No me hagan trampas, mijos Entonces tengo el apicina a la flor Disponible Lo bueno Oh, porras Pero con 25 doles Y unas moneditas No sé si así son los euros Lucen a la flor, eran unos honores, gracias Ay, gracias Creo que Si necesitarán una No es Creo nada más Ay Si, lo necesitan muy bien Puesta Y creo que ese no es Tiene que estar ahí mucho tiempo ¿A quién se aplaña la flor? No a ellos Ay, no lo vi No lo vi Ah, qué bien No me mordí tanto Vamos, matenlo Voy a comer toda mi nuez Oh, unas llaves Yo me podré ir Gracias ¿Me puedo ir? Ah, son de rey Las llaves del coche de rey Ya puedes ir a la tienda de Crazy Day Yo creo que ya me podía ir Ahí se encuentran las llaves de mi coche ¿Sabes qué lo que significa eso? Que la tienda de Crazy Day está mierda What the fuck? Esa pistás A ver si te gusta algo del género No me gusta tanto Que digamos Ocho Eh, defensas Quiero defensas Ok Con eso Estoy de precio Estoy de loco Y eso también Y un de nivel Que curioso Que los zumbis El progreso en los zumbis A veces salen muy pequeños Pequeños Y con mala leche Y las espinas Ay, yo no sé, Shakiro Ok Esta cereza Muy mala idea No lo leí bien Ah, sí Creo que Vamos a utilizar los tocas Oye, este tipo de nivel Ah, se crean Los amo Ay, perdón Los amo Me gustan mucho Brains 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 Ok, ya Ya harto de tantos Brains Brains Ay, gracias Dios Pero caminan muy rápido De seguro son más débiles Creo Porfa que sí Porfa que sean débiles Porfa Déjenme algo Para Me quiero Porfa Yo creo que ya Voy a venir por agua Voy a venir por agua Voy a venir por agua Ok, otra más Ah, ya viene la primera jorda Y nada más tengo nueces y petas cerezas Me faltan dos Dos lanzaguisantes Bueno, me falta uno ahora Justo donde no quería que fuera Ahora sí ya está protegido Monsumeros Otras monedas No en mi guardia Llega, llega, no importa Boa Sigo viendo Niam, 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 niam Que son porras Vienen con todo, mijitas Voy a les traer un regalito Llamada Boa Los pondré donde vienen más Pondré ya nueces aquí Yo creo que vienen más en la tierra Ya muérete Ok Ya sufrió mucho Eso no es Yo no necesito nefres Ahora necesito lanzaguisantes Me faltan dos acá La guardo No es No, se murió Ok, ok 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 11 minutos No es bueno No se creen Sí Puede que sí Tanto quiz antes del último Y vámonos Ok, un chile Pero vamos a terminar La estrategia Ok, recogemos el chile No tiene una cara de que Ay, esto pica Jalapeño Es un chile jalapeño Acaba con los De los zombies De una línea Acaba con los zombies De una línea entera ¿Servirá? Bueno 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 Que sí No No máquinas Aquí no Bueno Esto ha sido Espero que les haya gustado Comenten Puntúen Y lo más importante Y si quieren Suscríbanse Adiós Adiós